Bueno, buenas tardes. Lamentablemente en el seminario virtual anterior tuvimos un inconveniente técnico que se terminó abruptamente. Pero bueno, pido disculpas a quienes estaban en sala. Pasamos al siguiente seminario virtual. Esto es genial que puedan estar aprovechándolo en forma directa, pero aquellos que no lo quieran aprovechar en forma directa va a ser puesta la grabación en el canal YouTube de INACAL de forma que aquellos que quieran aprovechar la disertación posteriormente van a tener esa posibilidad a través de nuestro canal YouTube. Así que Laura, no solo estás hablando para quienes estén en forma directa, sino para quienes te puedan escuchar a futuro a través del canal YouTube. Quiero señalar que estamos transmitiendo desde el Instituto Nacional de Calidad de Uruguay, INACAL, pero para toda la región iberoamericana, a través de la red iberoamericana de la excelencia en la gestión Redivex. Queremos agradecer a los patrocinantes Sanatorio Mautone, República FAP y Aluminios del Uruguay, tres empresas que han sido ganadoras de Premio Nacional de Calidad en función de haber sido evaluadas por el equipo de evaluadores y el Consejo de Jueces del Instituto Nacional de Calidad y haber constatado que han mejorado sistemáticamente sus procesos para mejorar su eficacia y su eficiencia en aras de la mejor satisfacción de sus clientes. Queremos agradecer a las organizaciones auspiciantes, la Asociación de Dirigentes de Marketing, ADM, el Laboratorio Tecnológico del Uruguay, LATU, la Asociación Nacional de Micro y Pequeñas Empresas, ANMIPE, el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas, UNIT, la Cámara Uruguaya de Evaluadores de la Conformidad, UIC, y el Instituto Nacional de Cooperativismo, INACOP. Queremos agradecer también a los ministerios que han declarado de interés ministerial la Semana de la Calidad. Ellos son los ministerios de Educación y Cultura, de Relaciones Exteriores, de Economía y Finanzas, de Industria, Energía y Minería, de Salud Pública, del Interior y de Transporte y Obras Públicas. Así como también agradecer a la Presidencia de la República Oriental del Uruguay por haber declarado la Semana de la Calidad de Interés Nacional. Vamos a tener ahora una disertación a cargo de la licenciada Laura Bianchi sobre cuál es el sentido de la educación para los jóvenes, una historia de resiliencia, significación y resignificación. Siempre el tema de calidad en educación es trascendente para INACAL, así que agradecemos a la licenciada Laura Bianchi por participar de esta Semana de la Calidad. Laura Bianchi es directora del Programa de Planeamiento Educativo de UTU, técnico en Administración de Empresas por la UDELAR, es licenciada en Educación por la Universidad Católica del Uruguay, en Master's Studies en Comunicación and Culture de la Universidad Católica del Uruguay. Tiene un curso en posgrado en gestión de Centros Educativos y Maestría en Estudios Organizacionales, también de la Universidad Católica del Uruguay. Un gusto cederte, estimada Laura Bianchi, cederte el uso de la palabra para que trates este tema sobre educación de los jóvenes, que es de tanto interés para toda la sociedad uruguaya y, por qué no, para todas las sociedades iberoamericanas. Adelante Laura. Bueno, buenas tardes para todos y todas las que están ahí. Es un placer para nosotros haber recibido esta invitación para la institución, en primer lugar, para la Dirección General de Educación Técnico Profesional, institución que está vinculada muchísimo a los temas de la calidad, porque en definitiva nosotros formamos a los futuros profesionales, a los futuros técnicos, que de alguna manera dentro de las competencias y las habilidades que tendrán que desarrollar, tienen que ver con preservar la calidad de las acciones a nivel tanto profesional, individual, como también cuando les toque participar en las organizaciones que de alguna manera seguramente estarán ingresando a lo largo de su vida. En particular, cuando nos invitaron a participar en esta ponencia, hay un tema que quizás movilizado por el momento en que nos encontramos, en donde estamos saliendo de una situación de virtualidad provocada por la emergencia sanitaria y de alguna manera preocupado por sostener la calidad de la educación, un aspecto que nos ha generado mucha inquietud es conocer cuál es la opinión, el sentir de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes con respecto a lo que esperan del sistema educativo, a lo que esperan de nosotros, sus educadores, las instituciones, de cómo entienden ellos, no solo por esta situación particular, sino en general, qué es lo que el sistema educativo tiene que proporcionarles, qué es lo que el sistema educativo tiene que de alguna manera lograr establecer en conexión con sus expectativas y sus necesidades. Por eso nos pareció interesante reflexionar con ustedes sobre cómo ven o cómo sienten los estudiantes, que de alguna manera se relaciona lo que ellos esperan, lo que ellos necesitan, lo que ellos quieren para su vida en relación a lo que el sistema educativo les ofrece. En primer lugar, entonces, si ustedes me preguntan, quizás uno de los primeros elementos interesantes desde donde iniciar este diálogo es, bueno, ¿qué pensamos nosotros sobre los jóvenes? ¿Cómo los vemos? ¿Cuáles son nuestras aproximaciones cuando de alguna manera nos desafiamos a trabajar desde la educación? ¿Qué joven recreamos en nuestras vidas? Y para eso les voy a estar proponiendo, perdón, creo que acá hay... Les pido disculpas, creo que hay un problema con la presentación, ¿no? Esperen un poquito. Ahora sí. Ya estoy con ustedes. Vamos a volver a... Ahora sí. Los docentes estamos muy acostumbrados a estas cosas porque muchas veces cuando tenemos que dar clases nos encontramos con circunstancias que no esperábamos y está bueno, bueno, tener la capacidad de adaptarnos a las situaciones. Pero bueno, no quiero interrumpir el hilo de lo que veníamos intercambiando y conversando. ¿Cuál es el sentido de la educación para los jóvenes, no? Ese era el título de lo que estábamos, de lo que habíamos puesto y de lo que queremos trabajar en esta ponencia. Y hablábamos básicamente de la necesidad de pensar en un camino que tiene que ver con la resiliencia, con los significados y las resignificaciones. O las significaciones y las resignificaciones. Para eso le vamos a proponer una experiencia, si se quiere, un momento lúdico, en donde, bueno, los invitamos a ingresar ya sea a través de este código QR o a través de la web de menti.com ahí tienen un código para ingresar y la idea es que en unos minutitos intercambiemos sobre cuáles son, o qué pensamos o qué características tienen los jóvenes y adolescentes del siglo XXI. Ustedes van a tener ahí una aplicación a la que pueden ingresar y les reitero con este código y una vez que hayan ingresado pueden expresar, digitar dentro de los cuadros que tienen a disposición cuáles son las ideas, las palabras que les surgen para caracterizar a estos jóvenes y adolescentes. Así que los invito en estos minutos si se animan a ingresar les doy un ratito para que ingresen y vean a ver cómo pueden poner o expresar cuáles son sus opiniones con respecto a esto. Gracias. 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 ¿Puedes poner el código en el chat, Laura? Quizá facilite poner el código en el chat. Tiene razón. Vuelva a compartir. Gracias. 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 Según veo están participando, así que voy a dejar un poquito más, porque lo lúdico tiene este encanto. Gracias. 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 Bien, estoy viendo que hay una alta participación y que tenemos unas cuantas opiniones que nos van a servir para reflexionar a lo largo de esta ponencia y seguramente de otras ponencias que vamos a quedar vinculados e interactuando a partir de esta presentación que se estará compartiendo en la web. Bien, la idea de esto era de alguna manera traer cuál es la primera parte, cuál es la visión que tenemos los adultos sobre los jóvenes y para eso les voy a compartir un video que voy a dejar de compartir acá porque ya vimos que tenemos dificultades para ingresar por este lado, así que lo voy a compartir directamente desde YouTube. A ver si... Acá... Bien... Acá estamos. Bueno, a ver qué les parece. Los adolescentes, no tengo que pensarlo más. Un dolor de cabeza. Foul, egoístico y traosame. Irrespetuosos, maleducados, egoístas, egocéntricos. Miren, opinan y pasan. They're hard to be around. They're just difficult to be around. One minute they're fine. Next minute they're in tears. Eh, complicado. Es que es joven, ¿no? Es que claro que... No. Solo piensan en la división, en pasar el rato, en estar en un colegueo. They don't want to engage anymore. Solo van a lo suyo. Les falta empuje. Me gustaría trabajar y picar piedras para que supieran cómo son las cosas. No puedo. Creo que los adolescentes es la palabra que los define. No puedo. No tienen todo hecho, no luchan por nada Porque no tienen metas ni sueños Lo que más me molesta es la falta de compromiso Cualquier tipo de disciplina que necesite una constancia es viable El egoísmo, solo piensan en ello No creo que el futuro esté claro con esa generación ¡Suscríbete al canal! Me pones la piel de gallina también ¿Y yo qué he hecho? We need them more than they need us Fico feliz, muy feliz But you are tearing me apart Bien, supongo que les debe pasar un poquito como me pasó a mí cuando lo vi la primera vez este video Genera muchas emociones, muchos recuerdos Momentos en que esos adolescentes, si hemos trabajado en el ámbito de la educación Nos provocan, sí, algunas sensaciones de esas que están al principio del video Y otros momentos en los cuales nos sorprenden y quedamos con la boca abierta Y aquellos otros momentos en que nos damos cuenta Que no nos necesitan O que lo que necesitan de nosotros quizás no sea lo que nosotros pensamos que ellos necesitan Entonces creo que es importante ver realmente cómo es que vemos las necesidades, las expectativas de nuestros jóvenes Yo les voy a compartir lo que ustedes tuvieron la amabilidad de compartir conmigo A través de Espérenme un minuto Que al usar tanta Ahí está, ahora sí Lo que pasa Bien, les voy a compartir lo que nosotros estuvimos viendo Lo que estuvimos trabajando juntos Porque en definitiva esto es un trabajo colaborativo Aunque les digo que ya me ha pasado en otras oportunidades Que estar compartiendo estas acciones sin la cara, sin los gestos O con los gestos muy achicaditos Es completamente distinto a cuando uno tiene la oportunidad de estar en el cara a cara No reniego de la posibilidad que nos dan estas tecnologías Pero cuando hablamos de estos temas Sobre todo para los que somos educadores La presencialidad tiene un enriquecimiento Tiene una capacidad del intercambio Pero ya vi algún chat ahí Muy alentador Que agradezco Agradeciendo que hayamos pasado este video Y acá les estoy compartiendo este breve trabajo Que como ustedes pueden ver Parte de las expresiones que ustedes compartieron A través de esta aplicación Que les cuento Es una aplicación que la estuvimos trabajando con un equipo de jóvenes Que tengo acá en la oficina Y fue muy lindo hacer esta presentación Compartiendo con ellos Cómo la podíamos hacer Más lúdica, más interactiva, más entretenida Pero bueno, ahí vemos algunas de las cosas Que salen Y que de alguna manera están presentes en el video Y que también forman parte de nuestro mirar Sobre cómo vemos a los jóvenes La diversión, la distracción Se divierten, pero también se distraen A veces los vemos, sí En una actitud apática En una actitud que parece que estuvieran cansados Que no nos prestan atención Pero bueno Ellos en definitiva Muchas veces Expresan de esta manera Una forma también De mostrar Cómo quieren ser vistos Y de alguna forma Ese cómo quieren ser vistos Tiene que ver con Algunas de las cuestiones Que quizás han ido aprendiendo A lo largo del camino De lo que han recibido en la historia De pasar por Entre otros por el sistema educativo Este Entonces Adentrándonos un poco en esto Qué pensamos nosotros de los jóvenes Digamos que Básicamente Podemos ver Cuando observamos A los jóvenes Cómo lo que nosotros decimos Esto en educación es muy importante Lo que nosotros decimos Lo que nosotros hacemos Lo que la familia Lo que los referentes adultos Los modelos De los que tanto se habla Inciden en las trayectorias educativas Y en el desarrollo De los jóvenes Muchas veces Esa apatía O ese silencio O ese desvincularse En el aula O el desvincularse De los que entendemos nosotros Son aspectos en los que requeriríamos De su compromiso Se expresan de otra manera Porque ellos sí Que participan en otros ámbitos Y se expresan Y muestran Un gran involucramiento Como vimos en el ejemplo del video De alguna forma Muchas veces se da Esa idea De que nosotros Cuando estamos con los jóvenes Estamos transmitiendo Estamos modelizando Estamos proyectando Nuestras propias expectativas Pero son las nuestras Son las que de alguna manera Históricamente Y culturalmente Hemos ido creando Y conformando Y en ese sentido A veces juega esto De transmitir Un modelo Una expectativa Que es la que nosotros Esperamos de ellos Pero no necesariamente La que ellos Esperan Que nosotros Comprendamos De lo que nos quieren ofrecer Y ahí A veces se dan Ciertas distancias O a veces se da Una especie de acostumbramiento De que ellos saben Que nosotros estamos esperando Ciertas cosas de ellos Y sus respuestas Terminan siendo Alineadas O terminan siendo Acomodadas A esa expectativa Y que no necesariamente Esa aproximación Y esa expectativa Quizás Van construyendo Determinadas respuestas Pero no siempre Las respuestas Que esperamos Hay un autor Que muchos de ustedes Deben conocer Que es Amartya Sen Que ha trabajado mucho El concepto de agencia Y que lo ha relacionado Con los conceptos De desarrollo Vinculados a la libertad Hay algunos trabajos Particularmente a mí Hay uno que Que me movilizó mucho Que es un trabajo Es un reporte De desarrollo humano Del 2010 En el que se trabaja El tema De la reproducción De la pobreza En América Latina En ese trabajo Recuerdo Leía en estos días Para recordar Que se expresaba Por parte del autor La importancia Que tienen Las expectativas De la familia En relación En relación A las expectativas De los hijos De los jóvenes De los adolescentes Él plantea Que de alguna manera Todo sujeto Tiene que ser Un agente O es un agente Que es capaz De decidir Y que para que sea Capaz de decidir Y llegar adelante La vida que cree Y vale la pena Vivir Necesita de alguna manera Desarrollar Una agencia activa Una agencia activa Que para que se desarrolle Necesita una sociedad Abierta De oportunidades Una sociedad libre Y por lo tanto Esas sociedades Que no le ofrecen Oportunidades Que de alguna manera Restringen Las opciones Muestran Una falta de libertad Que influye Directamente En el desarrollo De ellos Como personas Esas Formas Limitadas De alguna manera Que a veces Las sociedades Presentan Para que los jóvenes Se puedan desarrollar De alguna forma Van generando Una especie De conductas Adaptativas O si queremos Preferencias Adaptativas Hay un autor Un psicólogo Organizacional Chris Archeris Que habla mucho De las conductas Adaptativas En las organizaciones Él lo trata En el ámbito De las organizaciones Pero también Hace referencia Al ámbito De la sociedad Como un lugar En donde Los individuos En relación En este caso Él habla de la organización Pero también Podemos hablar De la sociedad Si viven En una organización O en una sociedad Que de alguna manera Coarta las posibilidades De opción Coarta las posibilidades De imaginar Coarta las posibilidades De tener Esa atención Creativa Y expresar Los deseos Los sentimientos Eso es lo que hace Que las personas Desarrollen Lo que él va a llamar Una conducta Adaptativa Es una conducta Que lo que hace Es que las personas Respondan De alguna manera Tratando de adaptarse A una situación Que no les es La situación esperada Y por lo tanto Como de alguna manera Queremos manejar acá En este texto Que hemos extraído De la prensa Es de alguna manera Una forma De bajar Las expectativas De controlar Ese grado De frustración Que nos produce El darnos cuenta Que tenemos Ciertos deseos Ciertos anhelos Y que no los podemos cumplir O que es muy difícil Poderlo cumplir O que hemos Incorporado El sentido De que no es posible Cumplirlo Y en esa perspectiva Digamos Lo que muchos jóvenes Hacen Frente a nuestras propuestas Es optar Por aquellas opciones Que les permiten Un rápido pasaje Por la experiencia Por ejemplo Educativa Y a veces Ese rápido pasaje Pasa por No darse oportunidad De disfrutar Del aprendizaje De plantearse Otras oportunidades De desafío De investigación De desarrollo Y a eso Me parece Que es un tema Al que tenemos Que estar atentos Porque muchas veces Cuando vemos A un estudiante En un aula Vemos que ese estudiante Bueno La viene llevando Decimos No, está ahí Aunque sea Está ahí Está en el salón Bueno, pero ¿Cuánto de eso Que está ahí Tiene que ver Con esa adaptación? Archeris Habla Dentro de las conductas Adaptativas De la conducta De la anomia De vincularse De aislarse De las situaciones Muchas veces Hemos renegado Porque vemos En nuestras aulas Estudiantes Que no están Concentrados No están atendiendo A lo que nosotros Le estamos proponiendo Bueno ¿Cuánto tiene que ver Con no poder darle Un espacio Para poder expresarse? Por otro lado Trabajando Esta idea De cómo Vemos nosotros A los jóvenes Entonces está bueno También indagar Un poquito Cómo los jóvenes Piensan de la educa ¿Qué es lo que ellos Piensan de la educación? ¿Cómo piensan ellos? El sistema educativo Debe Responder A sus expectativas Y ahí surge Una pregunta Que nos hicimos Para hacer esta presentación En realidad Ya nos la veníamos Haciéndose un tiempo Porque nosotros Estamos participando De un plan De desarrollo educativo Que nos involucra Durante este Quinquenio Y que de alguna manera Estamos participando En el desarrollo De un marco curricular Renovador Acá en la UTU Estamos trabajando Desde la perspectiva De desarrollar Y mejorar Las propuestas educativas De la institución Y siempre está latente Esa pregunta ¿Estamos escuchando La voz de los jóvenes Cuando nos estamos Proponiendo Nosotros los adultos Hacerle una propuesta De renovación? ¿Estamos dialogando Con sus inquietudes Con sus preferencias Con sus necesidades? Pues bien Hay algunas iniciativas Que han venido Tratando de trabajar Sobre esta inquietud Pero nos damos cuenta De que parece Que no son suficientes ¿No? Todavía parece Que hay un largo Camino Para explorar Sobre entender Cuáles son Las expectativas Y las necesidades De nuestros jóvenes Porque en realidad Son La posibilidad Que tenemos De llevar adelante Una sociedad Que se desarrolle Que tenga Realmente Posibilidades De ser Cada vez más Inclusiva Y que de alguna Manera Eso Tenga que ver Con las habilidades Que nosotros Estamos comprometidos En desarrollar Y entonces Es necesario Preguntarse Por el sentido Que le otorgan Los jóvenes A la educación Porque esto Nos ayuda A pensar En un paraqué De la educación En un paraqué Que claramente Necesita calidad Pero una calidad Que sea pertinente Una calidad Que sea relevante A los intereses De los jóvenes Porque son Ellos Los que van A demostrar De alguna manera Como el usuario Demuestra su satisfacción Con un servicio Si es posible Utilizar esta imagen En este momento Ellos van a demostrar Van a evidenciar Que lo que nosotros Hemos hecho Las metas Que nos hemos propuesto Los desafíos Que llevamos adelante Los planes Los programas De alguna manera Ellos son los que Van a evidenciar Si logramos Tener éxito Ser eficaces En que ellos tengan Un sentido De logro En función De esa trayectoria Que vivieron En nuestro sistema Educativo Por eso Es interesante Indagar Sobre cuáles Son los sentidos Que ellos le otorgan A la educación Y aquí hemos recogido Un trabajo Del INED Que está bien interesante En que nos muestra Que los sentidos De la educación Se construyen A partir de las experiencias Y trayectos personales Educativos Y sociales Que son vividos Por los sujetos En estos casos Nos interesan Los jóvenes La construcción De sentidos O la capacidad Simbólica Que poseen Las personas Muestra la tensión Entre el presente En nuestro caso La situación educativa Heredada O encontrada Y lo ausente Que es la situación Educativa deseada Y eso tiene mucho Que ver con la medición De la calidad Porque cuando uno Quiere medir calidad En realidad Se ha planteado Determinadas metas Determinados propósitos En la organización Una misión Una visión De futuro Y en realidad Eso es lo que Nos hemos planteado Pero a su vez Partimos de un determinado Presente De una determinada Situación Y esa brecha Entre lo que Vivimos hoy Y a donde Queremos llegar Realmente Es importante Tenerla en cuenta En términos De que ellos También De alguna manera Están construyendo Un sentido De este presente Y también De ese futuro Que queremos alcanzar Y en ese sentido Está bueno Comenzar a pensar Esto como una tensión Quizás como una tensión Creativa Que nos permita Encontrar Las mejores respuestas Para estos Según Todas las Investigaciones Y también Podemos concluir De lo que Nosotros mismos Podemos Conocer Y experimentar La construcción Del sentido De la educación Básicamente Tiene tres pilares La familia Es el primer Agente socializador La familia O el núcleo De referencia Cuando hablamos De la familia Estamos hablando De esa referencia Primaria De esos adultos O de ese Tutor O esas personas A veces Instituciones En donde Estos gurises Estos jóvenes Estos adolescentes Han desarrollado Sus primeras Sus primeras Representaciones Sobre el futuro Sobre las expectativas Sobre lo que Pueden ser En ese futuro Sobre ese imaginario Que quieren construir Y luego De la contextual Que básicamente Tiene que ver Con la estructura Y el contexto Económico Social Cultural En el cual Se insertan Cuántos de estos jóvenes Pueden participar De ámbitos En donde Pueden acceder A la cultura Pueden acceder A servicios Pueden acceder A oportunidades De recreación Y cuántos otros Hay que no Y cómo Construye El sentido De lo que esperan De la educación Si han logrado Acceder A algunas De estas oportunidades O no han logrado Acceder O lo han hecho De una manera Muy Este Con muy poco Enriquecimiento Para ese capital Cultural Que de alguna manera Les permita Apreciar Otras oportunidades Y después También lo que Tiene que ver Con lo generacional Con lo histórico Acá por ejemplo Uno siempre se acuerda Que el Uruguay Ha sido Fuerte En promover La idea De mi hijo El doctor Y a veces Uno se queda Sorprendido Cuando hay Entrevistas En la prensa A educadores De nuestro sistema Educativo Por parte De periodistas Y siguen Preguntando Por el liceo Y la escuela Primaria ¿No? Este Y duele Un poquito En esos momentos Cuando En esas entrevistas No aparece La UTU Y eso Tiene mucho Mucho De semiótica De cómo Nosotros Estamos viendo Los lugares Las trayectorias Que queremos Transmitir A nuestros jóvenes Para que puedan Desarrollar Una vida Próspera Una vida Feliz Una vida Que le dé Oportunidades Por eso Bueno Decimos ¿Qué permea En el discurso De los jóvenes? ¿No? ¿Qué le da Significado A esa aproximación A la educación? Digamos que Estamos pensando Por lo menos Hemos hecho Síntesis De cuatro cuestiones Una primera Que hemos Identificado En este trabajo Que recién le mencionábamos Del INED La posibilidad De individualizar Su vida ¿No? El ser alguien La búsqueda De un lugar En este mundo De ser reconocido La posibilidad De elegir ¿Sí? La posibilidad De Hay veces Que uno Escucha Dice Sí A mí me gustaría Hacer tal cosa Pero no la puedo Hacer Porque vivo En el interior Y no me es posible Desarrollar Eso que me gusta ¿No? Las limitaciones Muchas veces Territoriales ¿No? Entre el interior Y lo metropolitano Están presentes En esta posibilidad De ser alguien ¿Sí? Alcanzar la idea De ser una persona Reflexiva Que pueda decidir La otra idea Es no depender De nadie Evidentemente Que en la cuestión De género En las cuestiones De las mujeres Muchas veces Esto está Muy vinculado A la necesidad De tener Una cierta autonomía Con respecto A un hombre A otro varón A un varón Perdón Que pueda darle El sustento Para poder Continuar Muchas veces Estudiando O desarrollando Expectativas Que tienen ¿Sí? Y también Esto se expresa A veces En esa idea De no depender De un jefe De un patrón Y ahí vuelvo Otra vez A este autor A Archer Él dice Que las organizaciones Que más desarrollan Conductas adaptativas Son aquellas organizaciones Que sus liderazgos Son liderazgos Fuertemente Formales Y controladores O sea La idea De no depender De un jefe Es porque La imagen Del jefe Y del patrón Muchas veces Está asociado A ese control A ese no dejarme La oportunidad De decir Lo que pienso Y lo que creo Entonces La idea De restringir Las libertades Para opinar No para trabajar Colaborativamente No para La oportunidad De dar nuevas ideas Sino de restringir El espacio De decisión Muchas veces Es esa idea De no No quiero Depender De más Nada También está El sentido Del desarrollo Personal En esto De que la educación Nos da herramientas Nos permite Abrir puertas No solo No solo tiene Un sentido De acumular Conocimiento Sino básicamente Comprender el mundo Poder entender Donde vivo En donde estoy No solo Cómo puedo Resolver Los problemas A futuro Sino cómo puedo Resolver Los problemas Que tengo hoy Y también Y también El sentido De lo social Y de los ciudadanos En una búsqueda De un ciudadano Que se compromete Que investiga Que a veces decimos ¿Cómo que esto Que está presente En los jóvenes? Porque ellos No quieren participar Muestran como Una cierta apatía En la política Primero eso Hay algunos estudios En esa materia Que dan que en Uruguay Eso no es tan así Tenemos la buena noticia Que la solidez De nuestra democracia Crea valores De participación Y de compromiso Ciudadanos En nuestros jóvenes Hay estudios En ese sentido Que es una muy buena noticia Porque eso sí Dentro de las De los valores Generacionales Que de alguna manera Nosotros queremos transmitir Seguramente Está la búsqueda De un ciudadano Comprometido De un ciudadano Que se haga cargo Del futuro De la sociedad Y que tenga Oportunidades De desarrollar En esta sociedad Las opciones Que permitan De que todos De alguna manera Cada vez más Podamos participar De los bienes Que esa sociedad Pueda generar Y por eso De alguna manera Traíamos De esa investigación Que veíamos Del INED Esta figura Que hace Una de las Personas De las adolescentes Que es entrevistada En esta Publicación En esta investigación Y dice Yo dibujé Una niña Con estudios Y un montón De puertas Me dicen Que con estudio Se te abren Un montón De puertas Laborales Como personas Se hace crecer Y formar Como personas Que importante Que es esto En definitiva Ellos Están viendo El lugar En donde Se pasa Para lograr Algo Pasar Por acá Es Lograr Abrir Oportunidades Tener Opciones Y eso Que lo esté diciendo Un joven En definitiva Nos está mostrando Primero Que parte del discurso Con el que Tanta insistencia Nosotros Trabajamos Sobre la necesidad De que vean En la educación La oportunidad De desarrollo Bueno Ellos nos están diciendo Que lo ven ¿Sí? El problema Es cuando esa puerta Está complicada Tiene cerraduras Tiene llaves Tiene dificultades Hay que empujarla mucho Es muy pesada Pero en definitiva Esa idea está Y sobre esa idea Tenemos que construirse Acá traíamos La historia Rápidamente Se la cuento De una chica María Beatriz Que de alguna manera Viviendo en un barrio Carenciado De Brasil A partir del contexto En que ella vive Llega a detectar La necesidad De desafiarse Para salir De ese contexto Y parte De ese desafío Además de participar En una plataforma De centros urbanos En un desafío En un proyecto Digamos Comunitario También fue Buscar la manera De desarrollar Sus estudios Y vincular Esos estudios A eso Que en el contexto Ella estaba Había vivido Y había podido Apreciar Esto es muy importante Hay muchos jóvenes Que expresan Hoy en día La necesidad De estudiar Para poder resolver Los conflictos De la sociedad En la que vivimos Y eso Necesitamos Tenerlo presente Ellos necesitan Expresar Que esta sociedad Necesita soluciones Y eso Ser parte De esas soluciones Y nosotros Ayudarlos En su formación Para que puedan Encontrar Esa solución Entonces Nosotros pensamos En esto Como una idea De síntesis Que esta educación Que si quiere Que si esta educación Quiere escuchar La voz De estos jóvenes Que esta educación Necesita Y requiere Acercarse A sus expectativas Tiene que ser Una construcción De una educación Como una historia Básicamente En primer lugar De resiliencia ¿Sí? Tenemos que aceptar Que va a haber Ruptura De los discursos Sobre todo Con aquellos discursos Que se negativizan Y que limitan La trayectoria De estos jóvenes Y que de alguna forma Tenemos que detectar Y reconstruir Y ayudar a reconstruir Que también De alguna manera Es una historia De significaciones Ellos Están atentos A lo que nosotros decimos Escuchan Lo que los adultos dicen No es que estén sordos Ellos ven Lo que hacemos Lo que decimos Cómo actuamos Y parte de eso Lo vemos Y lo sentimos Expresado En muchas acciones Que llevan adelante Pero también Como parte Como sujetos libres Como sujetos Creativos Y si nosotros En alguna manera Estamos poniendo Algún granito De arena Como sujetos Que son capaces De gestionar Su aprendizaje De buscar Tener autonomía En la apropiación Del conocimiento Hacen sus Resignificaciones Se apropian De esos Significados Y les dan Nuevos Significados Y por eso De alguna manera Y en relación A esto Que era el desafío De esta conversación Nosotros pensamos Realmente Y queremos Convocar A todos Aquellos Que no solo A los que están Involucrados Directamente Con el sistema Educativo Sino también Al sector Productivo A la ciudadanía En general A las familias A todo y a cada uno De nosotros A pensar En cómo podemos Innovar Para que esta Escucha Y esta mirada Sobre lo que Los jóvenes Necesitan Para Desde parte De la educación Sobre Cuál es La forma O cuál Y cuáles son También Los modelos Las posibilidades Y las oportunidades Y los instrumentos Que podemos Desarrollar Para afinar Esa escucha Y esa mirada Puedo decirle De nuestra parte Y de esta institución Que estamos Muy comprometidos En eso Muy comprometidos Porque lo que Queremos realmente Es pensar En una sociedad No para Pasado mañana Queremos pensar En una sociedad Que se proyecte Con futuro Que tenga La alternativa Realmente De darle Oportunidades A los jóvenes Para que desarrollen Esos sueños Y esas expectativas Que tienen Para su futuro Yo les agradezco Mucho la oportunidad De haber podido Compartir Esta experiencia Con ustedes Nos ha servido Para hacer síntesis De muchas de las ideas Que en estos días Nos provocan Estar Interesados Por acercarnos Lo más que podemos Desde el trabajo Que hacemos Con muchos docentes Con muchos Personal Y técnicos Profesionales De la educación Con reuniones Que hemos mantenido Con distintos Representantes Del sector productivo Buscando formas Escuchando alternativas Atendiendo A distintas soluciones Estemos atentos A innovar En la educación Estemos atentos A que todos De alguna manera Si innovamos En este bien Público Nos estamos Haciendo Un favor Enorme Como sociedad Muchas gracias Muchas gracias Licenciada Laura Bianchi Realmente ha sido Un gusto Escucharla Esta innovación En cómo Escuchamos A nuestros jóvenes Creo que es Muy importante Los aportes Desde el Instituto Nacional De Evaluación Educativa Así que Te agradecemos Laura Por tus aportes Y sabemos Que quienes No lo han podido Compartir directamente Esta actividad Pueden verla Va a quedar En el canal Youtube De Inacal Para que otras Personas Puedan aprovechar Esta disertación Y pensar En esto En clave De cómo Nos hacemos Entender Por los jóvenes Y cómo los jóvenes Perciben el sistema Educativo Me quedó Muy patente Esa niña Que le decía Que la educación Abre puertas Y ya se veía Frente a diversas Puertas Y realmente Eso también Nos traslada Cuando éramos Hace muchos años Jóvenes Frente al sistema Educativo Y Creo que El paso De los años Nos muestra Que fue un buen Esfuerzo Aquel que hicimos En nuestra juventud Para tener Una Una Educación Gracias al sistema Educativo Que Pudimos lograr Que se nos Abrieran Algunas puertas En esta sociedad Que es compleja Y que hay que tener Resiliencia También Porque no es Que se van a abrir Todas las puertas Rápidas Inmediatamente Muchas gracias Laura Quedamos Agradecidos Por esta presentación Quedamos Quedamos En contacto Para seguir Mejorando Calidad En educación En nuestra En nuestro País Tenemos la suerte De que nos Están viendo Por ejemplo Una amiga Delia Ríos Nos sigue Desde Lima Ella es evaluadora Del premio Nacional de calidad Y ha aprovechado Ella desde Perú Ha aprovechado Muchísimo Esta semana De la calidad Saludamos A nuestros Colegas Peruanos Que también Están teniendo Su semana De la calidad Y muchos De nosotros Hemos aprovechado En las Pausas Que nos daba Esta cargada Semana De la calidad De Uruguay Nos dio Algunas pausas Como para entrar A las salas De capacitación De la semana Peruana De la calidad Así que Saludamos Un abrazo Que va Cruza El continente Sudamericano Para saludar A los Colegas Peruanos Y a todos Los puntos De Iberoamérica Que nos Están Siguiendo Y a partir De las 17.30 Los invitamos A todos A la ceremonia De clausura De esta semana De la calidad Que será Conmemorando El 30 Aniversario De formación Del Comité Nacional De calidad Que fue El predecesor Del actual Instituto Nacional De calidad Así que Un gusto Y a sus Ordenes Hasta luego Muchísimas Gracias a todos Gracias por ver el video